Amigas y amigos, continuamos. Tenemos que prestar mucha atención también a nuestra querida patria. Y es que hemos visto como fenómenos meteorológicos afectan supremamente las zonas más vulnerables. Hemos sido testigos de la desesperación de una cantidad en estos momentos incalculable de personas que están siendo afectadas por las inundaciones en nuestro país. Esto demuestra sin duda que desde Miraflores no existe ni siquiera la preocupación para el manejo de emergencias. Hay una evidente imprecisión de distribución de esfuerzos. Solamente tenemos que ver y recordar hechos tan lamentables como hay camiones de bomberos que ni siquiera cuentan con el vital líquido, con agua para mitigar incendios. Y esto ocurre precisamente incluso en la capital de nuestro país. Para hablar un poco sobre esta preocupante situación que pone en riesgo, a pesar de las condiciones negativas naturales, la omisión, la impericia y la negativa por parte de Miraflores, existe entonces esta lamentable situación que se sigue extendiendo. De inmediato nos conectamos por la vía digital con el general en situación de retiro, Antonio Rivero. El general Antonio Rivero también fue director de protección civil en Venezuela durante la administración del expresidente Hugo Chávez. General, para hablar un poco sobre esta triste situación, porque es que no quiero expresarme de otra manera ante la preocupación con la que vemos a la distancia la desesperación de nuestros hermanos venezolanos en medio de condiciones de emergencia. Bienvenido, buenas noches. Gracias, José. Buenas noches. Sí, José, bueno, tú estuviste en el país durante momentos de bastante calamidad, digamos así, por el embate de la naturaleza, sobre todo por las condiciones meteorológicas que afectan año a año a Venezuela de una o de otra manera. Y en ese sentido, pues, Venezuela ha tenido realmente una organización de protección civil que modestamente, pues, desde que se creó por allá por los años después del terremoto de Caracas, en el año 67, con bastante disposición, con bastante voluntad, con bastante apremio para poder responder ante situaciones de emergencia. Pero son pocas, digamos, la importancia o la atención o la fijación de parte de los gobiernos de darle a esa estructura, digamos, la solidez necesaria para poder corresponder con una situación de esa naturaleza, que es proteger la vida de las personas principalmente y o salvarla de situaciones adversas. Cuando llegaba a protección civil, por supuesto, eso no era mayor cosa realmente para la envergadura de lo que implica un país del momento de 25 millones de habitantes. Hoy tiene más de sobre los 30 millones, sacando el exilio debe estar por el mismo orden de 25, 26 millones de habitantes. Y, por supuesto, la estructura, más allá de modificaciones que ha tenido en las últimas dos décadas, pues, no ha sido correspondida debidamente. Y, más allá también de crearse un viceministerio de gestión de riesgo, por supuesto, son muchas las cosas que se han dejado de hacer desde el punto de vista preventivo. Y es precisamente un régimen como el de Nicolás Maduro, como sobrevino también el régimen de Hugo Chávez, que la importancia estaba más dada hacia la parte militar, desde el punto de vista de dotación militar. Yo recuerdo cuando se gastaban, o sea, Hugo Chávez hizo contratos por hasta 15 mil millones de dólares y a protección civil solamente, pues, en su momento, 14 millones de dólares, por decir, en todo ese tiempo para poder comprar infraestructura para bomberos, para voluntarios, para organización de protección civil. Se trabajó mucho en ese tiempo, pero no se dejaron, pues, se dejó de trabajar en la parte preventiva. Y la naturaleza, año a año, persiste en eventos extremos. Es por condiciones naturales o por condiciones propiamente de factores climáticos, factores de cambio climático relacionados con alguna, digamos, factor desde el punto de vista de calentamiento por razones industriales, etcétera, etcétera. Cualquiera de las dos cosas, un ciclo que estemos viviendo, pero están presentes, eso históricamente ha existido. Y en el periodo de lluvia para Venezuela, que son seis meses, estando factores que lo afectan, el factor de la zona de convergencia intertropical, que afecta seis meses por encima del Ecuador y seis meses por debajo del Ecuador, y también el pasaje de ondas tropicales o ciclones tropicales, que pueden comenzar con una onda y terminar en huracanes, pasando por depresión o tormenta. Todo eso afecta a Venezuela. Está en una zona geográfica que si no impactan directamente los huracanes, por supuesto han habido tormentas como aquella tormenta Brecht, la que más se recuerda, afectó y trajo como consecuencia una cantidad de centenares de muertos, sobre todo en Caracas. Pues esto que acaba de ocurrir, por ejemplo, en el Valle de Mogocotí, se dejaron de construir allí, se dejaron de construir las obras preventivas propiamente, se dejaron de hacer mantenimiento. Para eso se requiere recursos, se requiere que las organizaciones, las instituciones, los sectores, trajen de manera articulada como un sistema. Eso lamentablemente dejó de ser preventivo y se convirtió de nuevo en una cuestión reactiva con muy pocos recursos, sobre todo para un virus, para voluntarios y para la misma institución de protección civil, que es la garante constitucionalmente de poder articular todos estos sectores y de generar la acción preventiva y la acción de atención en caso de sobrepasar las acciones. El régimen de Nicolás Maduro no guarda atención, como no lo guardaba propiamente tampoco el del difunto Teidor Chávez, ¿por qué? Porque para ellos la importancia fundamental estaba en la mala vida, esta creada revolución, en la mala vida, ideología, y era más importante, como por ejemplo en el programa de ayer, de Diosdado Cabello, un simple saludo de solidaridad de lo que estaba sucediendo en el país, pero pasa tres horas en un programa solamente abocado a la campaña de obtención electoral de las malas vidas o mal llamadas elecciones del 21 de noviembre y es su preocupación, como la preocupación por lo que pasa en Colombia o la campaña en contra del gobierno colombiano o la que pasa en los Estados Unidos. Pero lo que pasa en Venezuela es de poca importancia, la vida del ser humano no es relevante, desde ese punto de vista es la amenaza. ¿Cuánto no se tiene que hacer preventivamente antes de comenzar las lluvias? El Valle del Mocotí es un valle con bastante afluencia de lluvia en periodos de esta naturaleza y por supuesto requiere cantidad de obras que puedan mitigar los efectos de estas lluvias sobre las poblaciones que están en ese valle, Santa Cruz de Mora, Tomar, Bailadores, etc. y darle lugar al resguardo a la población que amerita. Se han seguido construyendo viviendas en lugares inapropiados lamentablemente y con una fragilidad que termina aumentando la vulnerabilidad ante esta amenaza y las consecuencias trágicas que hoy tenemos. Lamentamos la pérdida de familia y un día alguien me dijo ¿se pueden evitar las muertes por estas condiciones? Claro que siempre se puede evitar y en nuestra conciencia tiene que pesar el que no se haga algo debidamente correspondiente a mitigar esos riesgos que afectan a la humanidad. Este régimen por supuesto no va a ser mayor cosa por ellos porque no es la relevancia que tiene como tal la vida de la población como tal ante esos hechos. Lamentable esta situación, lamentable este diagnóstico y sin esperanza de que esto mejore. General, tenemos que hacer una muy breve pausa. Le pido por favor que nos aguarde tan solo unos instantes porque hay otro asunto medular que queremos conversar con usted. Estamos conectados por la vía digital con el general en situación de retiro del ejército venezolano Antonio Rivero. Nos aparten, ya regresamos.